Acusar a las Cortes, CNE y Congreso de fraguar un golpe de estado es simplemente delirante. Katherine Miranda alarmada con Petro. Un fuerte abrazo lanzó la representante a la Cámara Katherine Miranda en contra del presidente de la República, Gustavo Petro, por el discurso que ha venido adoptando los últimos días, en el que ha insistido en un supuesto golpe de estado que se estaría fraguando en su punto. En el fuerte mensaje que publicó la congresista Miranda en su cuenta personal de X, calificó las recientes intervenciones del mandatario colombiano como de nirantes. Acusar a las Cortes, CNE y Congreso de fraguar un golpe de estado es simplemente delirante, posteó Katherine Miranda. Posteriormente el jefe de estado le respondió por medio de la misma plataforma digital. No amiga Katherine, son unos magistrados. Unos miembros del CNE, entre ellos un sindicado quien es el encargado de juzgarlo. Unos congresistas y unos mafiosos políticos, entre ellos los grandes contralandistas del país, los que fraguan el golpe y el lunes comienza. Y en otro mensaje el presidente Petro señaló. Preguntan algunos medios y la oposición de donde están las pruebas del golpe, pensando ellos que se hará con soldados y tanques de guerra. No amigo, el golpe no se hará con soldados. Que todos ellos tienen la orden de su comandante constitucional de no levantarnos. Una sola arma contra el pueblo. Indicó el jefe de estado. También expresó en su tribuna favorita su cuenta personal de X. Se hará con corbatas y escritorios y esta es la prueba. Tuvieron que desaporar inconstitucionalmente al presidente para iniciar el golpe y comienza el lunes. No obstante, en medio de una agenda regional que adelantó el presidente de la república, Gustavo Petro, el jueves 12 de septiembre dio una inquietante declaración. En esa ocasión el jefe de estado alertó que la orden ya está dada para supuestamente matarlo o tumbarlo. Pero fue más allá, señalando que se debe concluir la orden en tres meses. Postura que fijó el mandatario colombiano, en medio de la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral CNE por una presunta violación en los topes de la financiación de la campaña presidencial. O muere el presidente Olo Tumba. La orden está dada para estos tres meses. O asesinan al presidente Olo Tumba, una de dos. No queremos más a Petro en el palacio de Nari, expresó el jefe de estado. También afirmó sin dar nombres en su agresivo discurso. Así el pueblo había dicho que sí se burla del voto popular como el 19 de abril de 1970. Amenazan y tantean con que el pueblo se quede pasivo y si destruyen la democracia en Colombia es la denunción de la paz y la denunción de la juventud de cambiar ese sistema. Pues es aquí donde ustedes tienen una razón para ser fundamental, histórica. Así como yo me dependía en un Twitter con 7 millones que podían leerlo, ahora son ustedes, no el Twitter, que está en manos de un nazi. Ahora son ustedes, esas 1.500 pequeñas empresitas individuales o colectivas tratando de folgar la comunicación social desde la base misma del pueblo. Son los que pueden emparejar la situación, detalló el presidente Petro en el atril. Por último digo, el golpe de estado no son las generales de la policía y del ejército buscando cómo tomarse el palacio y sacar al presidente. No, señores, no son tan brutos los oligarcas de este país. Es un golpe de estado a la colombiana. Primero desaforaron al presidente que la constitución protegía. uncertainty, etc. Esasiedades personas con la policía stabilizada que permitían fearless darse organisation de la posición de la policía y abandonados como una oportunidad. ser una ayuda deклад hamon PMGH en medio.